Música Me quiero y te dé querer, nadie me lo ha de impedir Porque el amor tiene una esposa, esposa bonita Porque el amor tiene una esposa, esposa bonita Ya no siento el cariño del duro corazón Será que el amor está bonita, no entra en tu pecho Será que el amor está bonita, no entra en tu pecho Sangre española, borre en tu ordenar Cantar, bailar, dar son besitos, esa es la vida Cantar, bailar, dar son besitos, esa es la vida Multipatria boliviana, se va la segundita Te quiero y te dé querer, nadie me lo ha de impedir Porque el amor tiene una esposa, esposa bonita Porque el amor tiene una esposa, esposa bonita Ya no siento el cariño del duro corazón Será que el amor tiene una esposa, esposa bonita, no entra en tu pecho Será que el amor está bonita, no entra en tu pecho Sangre española, borre en tus ordenar Cantar, bailar, dar son besitos, esa es la vida Cantar, bailar, dar son besitos, esa es la vida La, 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 la